El Club Olímpico de la Banda, Santiago del Estero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, coméntenos un poco, ¿cómo llegan a Villa María a jugar con Omegu? La verdad que surgió a partir de una conversación que tuvo Herman Mandole, que es asistente en el plantel profesional del equipo de liga del Club Olímpico. Bueno, lo conocí a Pablo Giraudo aquí, y bueno, por intermedio de ellos un poco se hizo el contacto y después hablé con Pablo y, bueno, acordamos en venir primero nosotros para acá y después los chicos de aquí iban a ir para allá a Santiago del Estero y, bueno, devolverle el favor. Categorías 1, 15, 17 y 19. Así es, así es, sí. ¿Con cuántos chicos vinieron? Bueno, y vinieron 34 chicos, 3 entrenadores y, bueno, 2 directivos. Bueno, hablando, José, de lo que es en sí el Club Olímpico de la Banda, de Santiago del Estero, protagonista de Liga Nacional, desde el trabajo de las formativas hasta las categorías competitivas. Bueno, el club es un club que estamos próximos, es un club antiguo, que estamos próximos a cumplir 100 años de vida. Es un club que el deporte principal es el básquet. Si bien tiene otros deportes como tenis, tiene fútbol, hockey, rugby, pero el deporte principal es el básquet. Bueno, compite en la liga local de Santiago del Estero y, bueno, tenemos la suerte de tener un plantel de liga. En cuanto a las divisiones formativas, el club está apostando a un trabajo, a formar chicos. En ese sentido, se han reclutado chicos tanto del interior de Santiago del Estero como de otras provincias. Tenemos un chico de aquí, de la provincia de Córdoba, Nicolás Ruffer, de la ciudad de Hernando, que queda cerca de aquí. Tenemos otros chicos de San Juan, de Tucumán. Pero, bueno, la idea es formar chicos para el día de mañana ver la posibilidad de que alguno de esos chicos pueda jugar en el plantel de liga. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos uno de los chicos que se ha ido formando en el club, que es justamente hijo de uno de los entrenadores, que está aquí presente, que es Guillermo Allende, que ya con 16 años está formando parte del plantel de la liga nacional. Si bien estaba en el plantel, pero por una desgracia de un jugador también cordobés como Jonathan Machuco, que ha tenido una lesión importante, que lo va a alejar de las canchas por el resto de esta temporada. Y en su reemplazo ha entrado como base suplente Guillermito Allende, que tiene 16. Y que, bueno, gracias a Dios lo está haciendo bien, lo está haciendo tranquilo. Ha tenido algunos minutos ya en cancha y, digamos, está realizando su tarea de una manera acorde, digamos, con todo el resto del plantel. Muchas gracias. A usted.